Castillo de Talamanca Iglesia de Santa María de Talamanca Edificio del Ayuntamiento de Talamanca Comienza el encuentro dirigido por Magda Nicolás Una verdadera craft de organización de encuentro Con unas 250 participantes Entra incluso en la organización Una paella Que por cierto estaba buenísima Gracias Magda Talamanca es un pueblo Pequeñito Pero con unas características guapísimas Es uno de los pueblos más bonitos de Cataluña Salamanca es un municipio de la comarca del Valle Perteneciente a la provincia de Barcelona Situado dentro del parque natural de San Lloren de Emu y Obac Dado su carácter medieval y sus construcciones de piedra Tiene un gran atractivo turístico Su población permanente es reducida Pero consigue un notable incremento en fechas de vacaciones y fines de semana Entre los años 778 y 897 Cuando el conde Borrell y Bifredo El Belloso hicieron la repoblación militar Campesinos provenientes del norte Se instalaron cerca del castillo Iglesia y repoblaron la zona En esa época debió de tener lugar la fundación del castillo de Talamanca Y la iglesia de Santa María de Talamanca Ya citada en el 1038 Las construcciones de casa entre el castillo y la iglesia Dieron lugar al pueblo actual de Talamanca Lugares para visitar Iglesia de Santa María de Talamanca La iglesia de Santa María de Talamanca Es un edificio de estilo románico De finales del siglo XII En el siglo XVII Sufrió una modificación Pasando a tener tres naves Castillo de Talamanca Castillo de Talamanca Se tiene noticias por primera vez del castillo de Talamanca En el año 967 Plaza de la Cruz Llamada así porque es donde está la Cruz del Pueblo Que está situada Al medio de un camino Al ser la parte más alta del pueblo También es un mirador Fuente de Talamanca La fuente de Talamanca Se encuentra en un lugar Un río Al lado de un árbol centenario Declarado de interés local La fuente era usada por todos los habitantes del pueblo Hasta la llegada del agua corriente Fue construida en 1683 Capilla de Santa Magdalena La Capilla de Santa Magdalena Está situada afuera del núcleo urbano Las primeras noticias son De finales del siglo XIII Las siete estinas Las siete estinas O de los tres sartos Son un conjunto de lugares Entre las viñas Aisladas de cualquier otra construcción Fueron construidas a mediados del siglo XIX Los tres sartos Los tres sartos Lugar también conocido Como los ojos del Llobregat Es un enclave natural De gran belleza El río Llobregat Forma una presa natural De rocas calcáreas Brotando Desde Un osarto De dos metros Tristos El río Llobregat Lobregat El río Llobregat El río Llobregat Un licenciado El río Llobregat Los tres sartos El río Llobregat Estas Llobregat Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.